8, un minuto, el regreso a la esperanza. Noticias Jeracol llegó hasta los Montes de María, escenario en el pasado del conflicto armado. Allí en las veredas del Carmen de Bolívar, decenas de familias fueron desplazadas, pero ahora volvieron para rehacer sus vidas sin la amenaza de los grupos armados. Informe especial. Así, como un tesoro guarda el campesino Luis Enrique Sierra Pérez, las escrituras de las 10 hectáreas de tierra que pudo recuperar. Y solo es escucharlo para saber que su mayor alegría no solo fue volver a este pedazo de tierra en los Montes de María. La alegría que uno siente aquí no es la alegría de vivir en el pueblo, es más que eso. Se siente uno bien, conforme, con amor a la tierra y para seguir trabajando para adelante, para poder seguir sacar los hijos. Solo cambia sus gestos cuando se trata de recordar la guerra que les quitó la tranquilidad y los sacó de su humilde rancho en el 2003. La balacera era mucha y tenía una hija menor, de edad que estaba con un año y medio, y se nos desmayó. El miedo fue tanto que todavía hoy no hemos podido superar eso. Por esa razón, pues tuvimos que, el día siguiente, cuando ya aclaró, tuvimos que irnos para el casco urbano, mi señora con mis hijos. Aquí en los Montes de María, tanto la guerrilla como los paramilitares le hicieron la vida imposible a la población civil. Aquí ya se vive bien, ¿para qué? En aquel tiempo era invivible, se lo digo yo que eso, era muy invivible. Tenía que estar ciertamente como un armadillo metido en un hueco. Por aquí en realidad mataron mucha gente inocente. En otro predio encontramos a la familia Navarro Herrera. Mi predio me lo formalizaron, ya tengo mi título, me obsequiaron un proyecto productivo, me siento plenamente complacido con ese proyecto. La unidad de restitución de tierras les ha brindado los recursos a cada familia para diferentes proyectos productivos, como el levante de bovinos, la cría de cerdos o siembras de pan coger. Y aún tirando machete con la fuerza y el coraje de haber resistido junto con sus hijos la violencia armada, encontramos a esta mujer cuyo marido fue encarcelado y después dejado libre, pues no pudieron probarle que él fuera un auxiliador de la guerrilla. Que haya la paz porque nosotros hemos sufrido mucho los campesinos y yo creo que así va a haber la paz. Aquí la guerra en los Montes de María también logró dividir a sus pobladores porque de un lado estaban los paramilitares y de este lado estaba la guerrilla, el Frente 37 Bloque Martín Caballero, así que algunos pobladores eran vistos como auxiliadores de los paras y otros vistos como auxiliadores de la guerrilla. Tres familias y muchas vidas reconstruidas y al filo de esta colina hoy, Luz Marina Quintana, a quien la guerra empujó lejos de sus tierras, y su nieta Lisette, quien no tendrá que huirle al fuego cruzado que ya no se escucha en los Montes de María.